Luego de este tremendo partido de la final, Virginia y Texas Tech, gran actuación de Brandon Francis y hemos visto todo lo que ha hecho la temporada completa. ¿Qué sigue en la carrera del romanense? Ir a Europa, tratar de llegar a la NBA, jugar en Ligas del Caribe. El romanense se va a graduar de la universidad en mayo de este año y nosotros entendemos que él estará descansando hasta llegar a ese momento. Pero luego de ahí, ¿cuál será el futuro que debe tomar nuestro romanense Brandon Francis? Mira, yo creo que Brandon, dicen que hay ciertas probabilidades de que, o ha estado en conversaciones con equipos de la NBA. Sinceramente y de manera objetiva, él en estos momentos, su proyección no es NBA. Podrá jugar Summer League, que es la liga de verano, que ahí siempre hay scouts mirando a los jugadores. Pudiera jugar la G League o pudiera probar Europa. Para mí lo mejor que le puede pasar a Brandon Francis es irse a jugar a España, a la ACB, que es un muy buen nivel, a Israel, a cualquiera de esas ligas. Ya en los últimos años, los jugadores de ambos, de todos los deportes, están pensando mucho en su familia. Ya son más objetivos en analizar y pensar las cosas en conjunto con su familia. Entiendo ya que Brandon debería tener una mira de pensar más en su familia. Obviar un poco lo de la NBA. Sí, todo el mundo quiere que llegue a la NBA. Pero un año en la NBA no te va a garantizar lo de tu familia, lo económico. Ahora, te vas a Israel, donde te pagan 300, 400 mil dólares, que puedes conseguir fácilmente. El Uruguay está en Europa, en Canarias, ¿verdad? Creo que le dieron medio millón de euros. Y están así, están ahora pensando más en su familia. Bueno, voy a mezclar un poco. En el caso de Ramirito, se habló de los 60 millones de dólares. Es su familia que él está pensando. Tú lo cambias en pesos dominicanos y ya tú no vas a pasar hambre. Y ahora son más objetivos los que están dentro del deporte. Y creo que él debería optar por irse mejor a una liga de Europa, Israel, Brasil, que por ahí podría ser que él consiguiera una gran cantidad de dinero y acomodarse el mismo. No, de verdad, en un sentido, yo estoy de acuerdo contigo. Porque si tú no ves mucha proyección de tú llegar a NBA, mejor te vas a esas ligas de Europa, del Caribe, y tú te vas a ganar un buen dinero. Cuando tú pasas balance en el año, tú puedes ser que te vea con 80 o 90 mil euros, ¿entiendes? Claro, ya ahí, tú dices, bueno, hay que pensar, como tú dices, hay que pensar en la inversión. Déjame invertir, déjame comprar mi casa, déjame comprar mi vehículo, ¿entiendes? O sea, ciertas cosas que tú, en esas ligas, esperando a ver que un equipo de la NBA te pueda llamar, ¿sabes? Entonces, tú no tienes mucha proyección, ¿entiendes? Para llegar. En el año 1988, cuando Kelly Orford, Tito Orford, llega a la NBA, quien marca un precedente, ¿sabes quién lo marca? El Grillo Valga, que dice que no, y se va para la Liga de Brasil. Y hoy en día, se habla que el Grillo Valga es uno de los que tiene empresas más grandes que hay dentro de Brasil, señores, de la cantidad de dinero que él hizo dentro del baloncesto, y creo que él marcó un precedente, y miren qué año lo marcó. Se ganó un buen dinero, se ganó un buen dinero. Bueno, así es, señores, y hablando del tema, hay que hablar, yo considero, creo, está muy bien su planteamiento, pero yo considero que él debe aspirar a un contrato de Gili, mantenerse dos años en esa liga, porque así lo van a forjar mucho más, como un jugador ya más depurado, es lo que yo creo conveniente. No debe irse a Europa inmediatamente, porque ustedes saben que el baloncesto europeo es muy competitivo, y esos grandes contratos así, toman tiempo gestionarlo, hacer las transacciones. Pero yo considero que sí, él tiene que mantenerse. Vamos a ver el draft, que creo que... Será draftiado. Bueno, eso hay que ver, hay que verlo. Hay muchos nombres por encima de él, obviamente. Pero es algo que hay que esperar. Yo creo que la Gili es el mejor escenario para él ir descollando en el baloncesto, durar un tiempo considerable, dos a tres años, y luego moverse a otros. ¿Qué ronda usted cree que... ¿Qué ronda usted le da a Brandon Francis para la NBA? Tengo que analizar de fondo el listado. Pero se dice que ha habido muchas conversaciones con él. Con agentes de NBA. Exacto. Ah, bueno. Agentes, y todavía te veremos. Yo entiendo que vía draft, está muy difícil para él llegar a la NBA, debido a que ustedes saben que hay muchos jugadores ya muy proyectados para llegar a la NBA. Los jugadores que se proyectan para llegar a la NBA están ya muy cotizados. Se ha hablado demasiado de ellos. Entonces, ese es un problema ya para él, porque él ha tenido un rol secundario dentro de su equipo. Hemos visto que es el sexto hombre, con todo, y que realmente a la hora de la verdad... Hace una buena actuación. Está en la cancha. Exactamente, o está en la cancha. Entonces, yo creo que se puede dar una especie de contrato vía, como, por ejemplo, Ángel Delgado. Sí. Que el año pasado, exactamente, que vimos que él no fue drafteado, pero firmó el mismo día del draft. Se hizo el anuncio que firmó con el equipo de los Clippers. Algo así se puede dar con el dominicano Brandon Francis. Diego, sí, como tú mencionas, recuerden que solo se draftean 60 jugadores. Son dos rondas de 30, no más. Luego, y recuerden que son más de 60 equipos. Todos los equipos buenos, con jugadores buenos. Nadie duda del potencial del dominicano. Pero está un poco cuesta arriba. Ahora yo pongo, saliéndonos un chinde del futuro de Brandon. Pongo un debate sobre la mesa. ¿Tiene Brandon Francis la cualidad para ser la selección nacional dominicana en el mundial? Hace rato. Claro, creo que sí. Claro, hay que darle un puesto ahí. Hay que darle un puesto ahí. ¿Qué llamador de la República Dominicana juega de esa manera? No, y el rol que él también tiene como defensa es un defensa extraordinario. Oye, aquí en República Dominicana no tenemos. Y el equipo que no tiene defensa. Mira, yo me puse a plantear anoche. El único 2, 3 y hasta que puede jugar la posición 4 que tenemos defensivo en la selección nacional es Adiel Rojas. Pero es nacionalizado. Entonces, él imprime mucha defensiva pero no tanta ofensiva. Entonces, se está hablando de que James Ferdinand irá al mundial. Es un hombre que imprime mucha ofensiva. Pero no tiene tanta ofensiva. Entonces, yo me puse a plantear... ¿Tú te vas en el caso de que si él saldría a Quinteto que tú quieres haber dicho? No, no, no. Si no que... Lo que hiciera el equipo. Pero el equipo lo va a hacer, lo obvio. Y oye, entonces yo digo, bueno, Brandon Francis, la defensa que tiene es similar a la de Sadiel Rojas. Podemos llevar a Brandon... No, pero te voy a decir una cosa. La de Francis está muy por encima de Sadiel Rojas. Porque, ok, Sadiel es un jugador defensivo pero un poco desordenado. Brandon Francis te sabe defender sin cometer la falta. Pero Sadiel Rojas a veces como que se cede demasiado. Bueno, y son dos juegos diferentes. Recuerda que jugar en la universidad te acopla un poco a no permitir cosas. Cuando ya tú juegas en una liga, se te permiten muchísimas cosas, ¿sabes? Te ponen para un solo rol. Y va a llegar un momento que Brandon ese tipo de juego va a tener que cambiarlo. Como todo lo que han pasado por la NCAA. Que al tiempo tiene que cambiar ese sistema de juego. Claro, es así. Yo entiendo que en República Dominicana no hay un armador que tenga esa escuela y ese estilo de juego. Así como el de Brandon. Brandon es un tipo que ya lo vimos y sabe cómo jugar. No coge la pelota para él. La sabe pasar. Es un jugador de rol. Él sabe cuál es su rol. Y eso vale mucho en los equipos. Importante. Eso es muy importante. Yo entiendo que él debe hacer la selección al momento de realizarse el Mundial. Por lo menos, desde ya debe estar convocado. Porque sería un irrespeto hacer esto. O sea, luego de todo lo que se ha hablado. Yo vi algo. No sé si ustedes se fijaron. Pero yo lo pude notar. Que en varias ocasiones que Brandon Francis salió del partido. El manager iba y hablaba con él siempre. Siempre estaban hablando. Inclusive, en una ocasión, Brandon, cuando fueron a un tiempo, estaban todos reunidos. Y Brandon le estaba hablando. O sea, el manager estaba callado. Y Brandon le estaba hablando con los demás jugadores. Y como explicándole algo. O sea, eso te habla de la inteligencia. Porque hay veces que hay jugadores que son explosivos y todo. Pero en el momento de usar la inteligencia, están en cero. Él es su líder dentro de la universidad. Jugador de último año. Y sí, siempre se veía líderes. Motivando a sus compañeros. Un jugador complementario. Le llamaría yo al romanense Brandon Francis. Bueno, tengo aquí comentarios a través de nuestro WhatsApp. Dice nuestro compañero y amigo Tommy. Dice, sí, veo su futuro ahí. Él se refiere a la Gili. Quizá nos equivoquemos. Que esperemos que sí. Pero Montero es más dominante que Francis. Y lo subieron y lo bajaron. Dice él. ¿Cómo es que repite, repite? Que Montero. Dice él, el que ve su futuro en la Gili. Y quizá nos equivoquemos. Pero esperemos que sí. Porque Montero se veía más dominante. Y lo subieron y lo bajaron. Bueno, eso es lo que plantea. Dice, los equipos de NBA, cuando se acerca la final de temporada, son los jugadores más prominentes para que se vayan adaptando al cambio. Sin embargo, no han hecho el llamado nuevamente. Esa es la opinión de nuestro amigo Tommy Adames con respecto a esta situación. También dice Fernando que él entiende que Francis debe tener mejor desarrollo que Luis Montero. También dice Fernando. Todos saben que también Luis Montero estuvo... Nadie sabe si su debacle vino afectada por lo de su madre. que lamentablemente ayer falleció por cáncer y que eso lo estaba afectando a él desde hace meses. Sí, sí, sí. Sí, porque él tenía ofertas para jugar a nivel... O sea, fuera del país. Y él decidió no jugar fuera del país para quedarse en el país atendiendo a su madre. Porque sabía que en cualquier momento podían darle la noticia. Lamentable. Señores, vamos a la pausa en breves minutos. Seguimos con más aquí en Operación Deportiva. Más contenido, más noticias, más debate y mucho más.